Música 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 Manda el día de juego a México Ya voy a traerle para la uni Manda ya llegue a la uni y ya traigo la la poderosa Hay nada el nueve mexicano que necesita la selección Regateando Bueno, contexto, ahorita vamos a tener un evento Pues para ver el partido de México Porque es el último de la fase de grupo Y espero que no sea el último del mundial este Y va a ser en la cafetería del pantalón De nuestra unidad ¡Suscríbete al canal! 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 Gol o no gol? 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 Gol desde el angulo cariño. Gol o no gol? Gol o no gol? Mon forde! Y bueno banda, pues ya ha terminado el partido. Quedamos pues. el partido quedó 2 a 1, pero por los goles valió 8 segundos, tenia que quedar más 1 ahorita tenia que alterar 2, porque le metieron en 1 en el partido jugó bien en segundo tiempo, pero pues de que sirvió mínimo gritamos 2 veces, fuera del lugar, fueron 2 goles en fuera del lugar y entonces gritamos 4 veces son las 3, pero el clans empezaron a razón no quiere entrar perdimos, perdimos pero ganamos 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.